Tito Cristo reina en mi corazón, de paz llena mi alma está y me hace vivir, me hace sentir plena libertad. Sobre la roca alta estoy firme, sé que me mantendrá. Yo confío en él, me guardará mi refugio ese. No le seguiré y él me alumbrará. Juntos caminando venceremos. Dios, toma tú mi mano. Sobre la roca alta estoy firme, sé que me mantendrá. Yo confío en él, me guardará mi refugio ese. Yo le seguiré y él me guiará. Juntos caminando venceremos. Dios, toma tú mi mano. Yo le seguiré y él me alumbrará. Juntos caminando venceremos. Dios, toma tú mi mano. Juntos caminando venceremos. Dios, toma tú mi mano. Dios, toma tú mi amor.